continuamos con memoria y alineamiento entonces vamos a ver qué tenemos por acá bien, tal como les mencioné anteriormente en las arquitecturas computacionales accedemos a bytes y esto todavía hoy en día es relevante por ejemplo, los caracteres en ASCII, un char directamente es un byte todavía en las arquitecturas computacionales modernas esto es relevante, acceder a bytes sin embargo, por eficiencia es más fácil recuperar de memoria 32 bits que es lo que les comenté anteriormente por eso, la memoria MIPS vamos a ir avanzando de 4 en 4 vamos a ir recuperando de 4 en 4 bytes esto en MIPS es en la manera que se maneja esto es una consideración que tenemos que tener presente el acceso en memoria de esta arquitectura será de 4 en 4 con la pregunta de Luis anteriormente, ¿qué sucede si necesitamos acceder a un dato de 64 bits? tenemos que hacer dos load words uno para la parte menos significativa y otro para la parte más significativa entonces otra de las consideraciones que debemos tener esto es denominado Endianess que ustedes lo van a ver en distintas arquitecturas computacionales y lo que quiere decir es si la dirección se encuentra en el byte de la derecha o a la izquierda tenemos un dato de 4 bytes entonces el Endianess lo que quiere decir es si la dirección la dirección apunta al byte menos significativo o al más significativo y esto es una consideración esto es una consideración que tenemos que tener MIPS es Big Endian su byte más significativo es en donde se ubica la dirección esto puede ser enredado por eso yo dejo un espacio acá para hacer el diagrama ¿qué quiere decir que es Big Endian? su byte más significativo es en donde se encuentra la dirección vamos a hacer memoria un poco acá más detallado la dirección 0 de memoria la dirección 0 de memoria tiene 4 bytes la dirección 4 de memoria tiene 4 bytes este es el byte más significativo y este es el byte queda igual en español vamos a ver era most significant bit este es el most significant el MSB y este es el LSB quiere decir que si nuestro número es de 32 bits el byte más significativo ese número está en la dirección 0 el byte menos significativo ese número está en la dirección 3 eso es el hecho de que sea Big Endian quiere decir de que el dato termina en el en la dirección mayor vean que enredo vean que extraño tenemos una dirección donde en la en la dirección menor tenemos el byte más significativo y donde en la dirección mayor tenemos el byte menos significativo José Ignacio con toda confianza me estoy explicando si profe claro bueno que he dicho si digamos se lee como de izquierda a derecha digamos de alguna manera correcto correcto en arquitecturas x86 esto es al revés es Little Indian quiere decir de que en x86 todos los datos están al revés donde a la más a la izquierda vamos a tener el menos significativo el más a la derecha el más significativo para un montón de errores en RISC en MIPS vamos a tener que es Big Ending lo cual nos da esta ventaja acá de igual manera que está el byte más significativo y aquí en la posición 7 el byte menos significativo esto es la manera en que está el alineamiento en memoria entonces el pues nuestros nuestros números están conformados de esta manera con esto dejo el tema de alineamiento y continuaremos con ejemplo de memoria de alineamiento Gracias.